La vacunación contra el coronavirus, que sigue avanzando a buen ritmo en el territorio nacional, también a nivel de los países, porque tenemos llegadas de distintas dosis de vacunas. En la provincia de Santa Fe, el operativo sigue dando buenos resultados, con agilidad, con practicidad. Ya vamos a compartir la palabra de las autoridades locales, porque se comienza a convocar a menores de 40 años sin comorbilidades. Sonia Martorano, la ministra de Salud, hace minutos dio declaraciones, dando detalles precisamente de cómo avanza en territorio santafesino la lucha contra el COVID. Hoy cumplimos seis meses del operativo de vacunación contra el coronavirus. También hoy anunciamos, y con orgullo, que dimos 41.396 turnos, tanto de primera como de segunda dosis. Estamos llevando adelante un operativo de vacunación que es histórico. Solamente en el mes de junio entregamos 800.000 turnos para vacunación. Por eso te pedimos que te fijes entre los mensajes de texto, en el correo electrónico, o en el sitio web de vacunación, porque probablemente tu turno esté llegando. Con el esfuerzo de todos, seguiremos vacunando. Ya completamos el personal de salud, las residencias de personas mayores, las residencias de personas con alguna discapacidad. También completamos los mayores de 60 años y las personas de 18 a 59 con comorbilidades. En esta semana llegaremos a los menos 40 años sin factores de riesgo. Y ya turnamos el 80% de las embarazadas que se anotaron en el registro provincial de vacunación. Estamos vacunando en 323 localidades. Y esto es gracias al trabajo de los equipos locales, a las intendencias, a las municipalidades, pero al trabajo de todos los equipos de salud. Más allá de esto, es importante que sepas que tenemos que seguir cuidándonos. Usar el barrijo, mantener la distancia, ventilar los ambientes y cumplir todos los protocolos de convivencia vigentes. Porque cuidándonos entre todos, llegaremos juntos de la mano a la vacunación.